En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Emmanuel, el Dios con nosotros, esté con ustedes. Y de la mano de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, de juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos en la santidad y la justicia, bajo su mirada, durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del Sol Naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Unámonos en este día en que celebraremos la Noche Buena, unámonos en este día 24 de diciembre, al cántico de alabanza y gratitud de Zacarías, el Padre del Bautista. En verdad, damos y elevamos nuestra bendición a lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque en el Hijo encarnado ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando esta Noche Buena nos acerquemos a poner la figura del Niño al centro de nuestro pesebre, también elevemos este cántico de gratitud. Somos bendecidos y agradecidos, porque en la persona de Jesús, el Salvador del mundo, en ese Niño, recién nacido y envuelto en pañales, reconocemos al propio Dios con nosotros. A Él sea todo honor y toda gloria, en especial en esta Noche Buena y por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios con nosotros, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!